...desde el Marbella retomando las viejas costumbres desde antes a partir de las 5 de la tarde a las 17 horas abre el Marbella un lugar precioso para venir ahora en veranito porque igual a pesar desde el momento hay mesas en la calle, mesas afuera para compartir el próximo domingo me imagino que con el clásico hay pantalla en la vereda, hay mesas, se pone espectacular aquí Gonzalo Ramírez y Joaquín de Salterá retomando las costumbres desde antes para picar, para tomar, para brindar y tomar una te invito nuevamente para el próximo, este sábado 5 en la cocina del Oli, ahí en el club Oli, igual mundial Murray Candombe, Loquillo Garrido, Patricia junto a Martín Vaz y Pablo Taranto mucho Candombe, mucha Mura ahí en la vuelta y el sábado 12 de octubre festejando justamente los 18 años de último cuarto se enayó baile con los dos salones habilitados uno para bailotear, la decana, 0.30 así que claro, Natale, usted vaya, puede cenar, puede comer y puede bailar, como lo hemos visto ya poner ese 2 y 1 con arrumacos va a trascender las redes le aviso porque me dijeron, me dieron el ok que se lo suba a las redes así que vamos a tener esas imágenes del 2 y 1 de Natale y Martina Bañato también, un poquito entrada en la noche en la cocina del Oli, ahí en Millaricito Grande ya sabes que al mediodía hay 4 menús diferentes todos los días más la carta que está permanente podés pedir, pegarte una vueltita el delivery es al 2, 203, 6, 7, 6, 4 o al 0, 9, 7, 6, 18, 8, 8, 6 lo mismo que en las reservas para el Oli, 2, 203, 6, 7, 6, 4 o 0, 9, 7, 6, 18, 8, 8, 6 bueno, de los momos, del carnaval, de un poco de los jurados experiencia de estos últimos años ¿cómo es el carnaval? el carnaval primero no escapa a la situación del país en otras áreas y obviamente aquella época de los 200 hablados, de la gente que podía disponer para ir todas las noches ya quedó atrás yo en esto, perdón Maracio lo tiro para dialogar los 200 hablados es algo que tenemos en la sociedad instalado nosotros que lo vivimos cuando tuvimos la vuelta y que de repente pongo un ejemplo en el buceo tenías un rocán buceo Alto Perú y el jardín de las comparsas en la vuelta más o menos hoy se sustituyen mucho por los escenarios populares más 5 o 6 privados que están en la vuelta y muchos de esos tabladitos o recuerdo uno en la esquina de los farolitos en propios y cansta exactamente que se hacía en la mitad de la cuadra pero esos tablados hoy por hoy digo te dan poca seguridad el escenario y las instalaciones eléctricas eran medio mirame y no me toques sin duda ¿a qué voy? ¿a qué apunto yo? es que yo creo que eso hoy ha mejorado mucho bueno hoy no sé hay ensayos que prácticamente no se permiten sin audio sin sonido te hablo solo de los ensayos pero después también en los tablados o lo que se termina dando hay determinada exigencia incluso por por los conjuntos porque no te sentís cómodo o porque el audio no suena igual yo creo que en eso y no es para cortarte sino que hemos crecido capaz que no hay tanta cantidad lo que pasa es que la gráfica económica del país ha ido en descenso en las últimas décadas y a veces frente a eso hay que tomar medidas para que la gráfica por lo menos se estabilice y quede en línea recta y no hacia abajo y no se ha previsto demasiado eso que está pasando y que sin duda vos hablas de los escenarios grandes y me parece genial que existan porque son empresarios que apuestan al carnaval pero obviamente en un barrio donde había por ejemplo tres o cuatro escenarios y un grupo en una noche hacía tres o cuatro actuaciones en ese barrio hoy frente a un tablado mucho más grande ubicado ahí y que consumió el público de todo lo demás va a ser un tablado solo y no los cuatro o cinco que hacía recorriendo el barrio entonces lo que lo que necesitamos es una frase pre hecha pero necesitamos más escenarios bueno ¿cómo llegamos? hay soluciones hay ejemplos que han habido y que me parece que habría que haber seguido haciendo hincapié por ejemplo había un escenario cerca de Kibón que era presentado por una empresa de refresco muy conocida y ese escenario para mí fue una muy buena idea que debió haberse seguido implementando con otras grandes empresas entonces que tal empresa tenga su escenario tal otra tenga su escenario algún escenario que se arme por parte del Ministerio de Educación y Cultura alguno que lo arme a GADU y tratar de buscar otros mecanismos que no sean el bolsillo de Juan Pueblo que obviamente no puede hacer el desembolso de todas las noches pagar una entrada porque eso está pasando el día de hoy y que realmente la cantidad de escenarios se incrementen un año hubo una muy buena idea generar un fondo de carnaval que es el que hoy se vuelca a los escenarios populares que con los derechos de televisación bueno ideas tiene que haber hay y habría que buscar ideas que hagan que los escenarios vuelvan a a torcer esa tabla que va bajando que vaya hacia arriba yo al carnaval lo que veo es que a veces el esfuerzo que realizan sobre todo los componentes de meses de ensayo no se ve reflejado después en la cantidad de actuaciones por suerte nosotros todavía estamos en la selecta línea de arriba de los grupos que hacen más tablados en carnaval pero me pongo en el lugar de grupos que ensayan dos, tres, cuatro meses y después terminan haciendo 30 tablados bueno y ahora que da ECPU te asegura 33 tablas sin empezar carnaval te lo asegura y me parece bienvenida la medida pero si vos terminás haciendo esas 33 tablas nada más capaz que hace 50 perdés plata le agregas 20 claro perdés plata entonces me parece que habría que que acudir el bolsillo de los componentes también con sí cosas que funcionan muy bien para mí la televisación del carnaval le aportó mucho porque hoy día la gente conoce los espectáculos por ejemplo vas al interior vos sos el que hizo esto hizo lo otro entonces eso me parece muy sano pero hay que acompañar con medidas que incrementen el trabajo ha ganado en difusión yo también te he preguntado un poco perdón en el ámbito general o sea en la mirada general para mi gusto del crecimiento de la comunicación del llegar a todo el Uruguay bueno en el exterior también y de creo que tiene mayor adeptos el carnaval antes en algún momento creo que lo registrábamos poco y hablo de que de la generación del 67 es hoy éramos poco ya sea en la escuela o en el liceo que manteníamos ese vínculo de ser hinchas o de seguir o de estar en carnaval yo creo que ha crecido mucho a nivel general en la sociedad y que ya no solo para algunos o sea ya no se limita a determinado sector eso ha pasado mucho desde las comparsas ha pasado también en murgas pero creo que también en las otras categorías ha ido creciendo mucho de querer participar desde las diferentes lugares de la sociedad en carnaval que antes no pasaba tanto eso es tal cual después otra cosa que veo y esta tiene que ver ya con lo artístico es que hoy se está buscando más el efecto la emoción todo lo que causa efecto causa emoción y se apunta más hacia el show que hacia el contenido que históricamente deben tener todas las categorías me detengo en la nuestra y a mí me llamó varias veces la atención ustedes son periodistas que terminaba de actuar un conjunto y de lo primero que se hablaba era ponerle de la presentación del vestuario de la imagen final y me parece a mí que cualquier parodista por lo menos de lo que yo aspiro termina su actuación y lo primero que se abre sean de las parodias comparto pero creo que en los últimos tiempos ha cambiado bastante ese concepto y ojalá siga cambiando pero me ha pasado años ver eso que sea a lo que te referís si termina la actuación del grupo y en vez de ir primero a las parodias que es el corazón y el leitmotiv de la categoría se empezó hablando de qué apertura qué apertura de telón qué vestuario qué y me parece que eso tiene que ser un complemento o sea yo entre dos grupos que tienen excelentes parodias puedo terminar definiendo por uno o por otro porque este desarrolló mejor el baile el canto el vestuario etcétera pero no empezar hablando de eso entonces ahí hay hay algo que no está funcionando para algunos más veteranos y un poco más vetustos dentro de lo que es la mesa de colados y comentarista le sigue funcionando eso de las aperturas y los cierres y han llegado a bozar bueno pero esta situación define no te estoy aludiendo Natale pero es así o no yo he visto carnavales donde los parodistas han ganado con la presentación para yo he visto pero yo te he escuchado últimamente decir también que para mí pasó a ser un rubro sumamente importante dentro de la categoría pero lo que digo es que en los últimos años no es no es definitorio presentación o despedida para la categoría de parodistas creo que tiene está bien esto es todo opinable es todo opinable no me creo del dueño la verdad ni cerca ni mucho menos pero siempre dentro de los ganadores de la categoría estamos hablando de parodistas tiene o un buen balance entre las dos parodias o una muy buena parodia o una parodia efectiva y la otra que acompaña no es el desbalance es decir pa mato la apertura mato la despedida y el medio que se arregle o sea que saca lo que salga para ser grosero yo creo que eso mi punto de vista ha cambiado yo tengo mis dudas tendríamos que rever los últimos 5 años y creo que nos vamos a encontrar con que algún conjunto ganó con una muy buena presentación y con parodias más o menos flojas yo dije balance de parodias yo creo que en los últimos 5 años no vamos a encontrar un ganador por su presentación o por su despedida que es la salvedad que hago yo no ganan solo con presentación y despedida tienen que tener buen medio revisamos los 5 años pero después gracias porque queda feo o después porque claro el invitado es Horacio le pegamos un codazo a Horacio así empieza todo ¿pretendés agredir a Horacio Rubino? no simplemente son opiniones no pero está bien pero era un poco contra el juego y que está de la chanza pero está bien el carnaval si como tú decís apunta a a que los conjuntos en este caso hablamos de parodistas ganen por las parodias me parece que es lo que debe ser sí porque si solo nos fijamos en en la apertura en la imagen final digo estamos dejando de lado algo me parece que es el corazón de esta categoría y que históricamente yo nací nací en los clappers fui a los gabis estuve en los dos más grandes de ese entonces y siempre la gente terminaba diciendo pa las partas mejor de las parodias de los gabis están mejor las de los clappers hablaban de las parodias no del resto que me parece que hay que seguir haciéndolo está bárbaro pero me parece que tiene que ser un elemento por ahí definitorio bueno tengo estos dos que para mí son los que tienen las mejores parodias y bueno el resto de los rubros puede inclinar la balanza para un lado o para el otro pero si si pasa como en alguna vez dice Jorge y le doy la razón pasó de que alguien gane por la presentación ahí estamos estamos mal estamos haciendo algo que está mal sí sí yo primero estoy de acuerdo pero creo que en los últimos no voy a exagerar pero yo creo que en los últimos cinco años no vamos a encontrar mejor a alguno que haya ganado solamente por las puntas presentación o despedida y creo que eventual ¿relojeas el resto de las categorías siempre? o más o menos en ese sentido yo no soy muy de estar atento a lo que hacen los rivales es más las otras categorías las otras categorías en otras categorías perdón si relojeas algo del carnaval en parodista cuando salían como componente solamente me iba al teatro verano a ver a los rivales pero siempre desde una desde una actitud positiva no para ir a hablar mal de lo demás a mí me gustaba ver todo lo bueno que pasaba ahora como director es imposible no puedo nunca ver a los rivales pero en el resto de las categorías ¿cuándo puedo por televisión si es que estoy en mi casa o en algún escenario que llegas antes o esos últimos días de carnaval que hay menos escenarios y se puede ver lo que hacen otros grupos me encanta me encanta carnaval entonces poder ver una buena murga un buen humorista me encantaría poder hacerlo siempre no es posible a veces cuando vos estás con mucho trabajo bueno estás como en una burbuja pero el carnaval me encanta me encanta el año pasado pude ir más veces al teatro de verano de las que las que podía ir cuando era componente este año me lo volví a limitar porque voy a volver a estar ¿qué se aprende o qué se saca en este caso de ir a ver carnaval en estos años que no subiste al escenario? cuando uno está en la competencia y en el fervor de la competencia está dentro de una burbuja uno sin comparación con otro se cree que todo lo que está haciendo está bien y a veces no todo lo que está haciendo está bien y uno tiene que saber que todos los rivales tienen cosas que están bien y está bueno verlas para vos no estar dentro de esa burbuja entonces saber qué pasa a nivel de canto qué pasa a nivel de parodias qué pasa en el resto de los lugares incluso para conocer gente hay grandes valores que todos los años saca uno u otro conjunto y está bueno verlos y ver lo que está viniendo eso me parece sano y me gusta te repito que estando muy adentro es difícil en el medio de carnal es dificilísimo es dificilísimo junio o julio capaz que sí cuando llegas a tu casa y hay alguna repetición de madrugada entonces la miras y ves otras cosas pero me parece tanísimo y no me parece que todos deberían enterarse de lo que pasa alrededor de lo que pasa en otras categorías de qué se está haciendo muchas veces hay carnavales la voz de la calle habla de tal grupo y tal cosa que están haciendo que está matando y vos no lo podés ver no tenés ni idea te guías por comentarios de terceros si tal Murga es un cuplé que tenés que verlo es espectacular y vos hasta que no podés tener la oportunidad de verlo así ya sea como te dije en una repetición de madrugada estás como en esa burbuja que no es sana para saber lo que está pasando en carnaval más cláper o más gavis que sos o que fuiste fui de los dos sin duda más exitoso fueron los gavis yo creo que es el conjunto más exitoso de esta categoría pero los cláper tenían lo suyo también y bueno tengo amigos de los dos lados sin duda salí más años en los gavis también eso obviamente genera más recuerdos que en los años que salí en cláper pero me parece que fueron dos grupos que tenían cosas maravillosas y que los recuerdo con muchísimo cariño a los dos ¿qué pareras elegís de los dos? de cláper y gavis ¿con cuál te quedás? más de uno igual no pasa nada y también con muchas de los cláper el año que nosotros debutamos teníamos dos parodias que estaban muy parejas y la de por ejemplo Don Quijote de la mancha tenía un despliegue visual musical y de texto que para mí fue una de las más lindas que hice con los cláper Buck Roger era la otra la otra era Buck Roger en el siglo XXV en el siglo XXV exactamente ahí fue mi primera tu primer año aparición en Carnaval no duerme porque él esperó que dijera los cláper porque eres hincha de los cláper así que le clavaste un puñal en el corazón no por la espalda fue el primer uno recuerda un fenómeno el primer pase de cláper gavis recuerdo lo doy con recuerdo lo doy con mucho cariño ya se arriesga y el cuerpo humano y el cuerpo humano es otra otra parodia que generó el cuerpo humano salió de lo común que era hacer un libro o una película porque era eso lo único que hacían y fue sobre una serie de televisión que hablaba del cuerpo humano y a mí me parece que fue de los años que estuve en los cláper la más reidera sin duda bueno después obviamente en lo que es la competencia los rivales en ese entonces los gavis querían hacer parecer que era una humorada y no una parodia y en los gavis también muchísimas el primer año el fantasma de la ópera y calígula también me parecen dos parodias en oferatu con pendota haciendo dupla claro me parece una gran parodia también don no fe bueno me gusta me gusta la categoría nada Horacio un placer como siempre un placer recontra disfrutable la charla hicimos como dos horas de programa olvídate nada lo mejor en serio disfrutamos mucho tu presencia en el teatro de verano pero sobre todo la calidez humana carnaval el resto siempre podemos tener algún desliz alguna cosa pero bueno en definitiva creo que es eso lo más importante agradecerles a ustedes la invitación y bueno nos cruzaremos carnaval ojalá que sea un carnaval disfrutable con mucho trabajo para los conjuntos con mucho nivel porque eso nos levanta a todos que los grupos tengan buen nivel y que y que bueno esta excepción que voy a hacer este año la pueda disfrutar y no como la última que hasta con COVID actual esto recién empieza Rubino gracias por compartir Jorge Roque Daniel y Mariel Natalia salud por lo menos despídase bueno muchas gracias muy disfrutable próximo miércoles mesa de comentaristas a un mes del comienzo de la prueba de admisión desde la cocina de Loli atente al lupo estamos invitados y vos no es un comentarista yo soy opinólogo opinó como vos quieras opinólogo sabía que lo postularon para para ser jurado también ¿no? asiente con la cabeza Rubino que también hay gente que está loca ¿por qué lo planteas con esa risa hilarante? ¿la mía? claro porque es tan loco es tan loco el que lo postula como jurado pero con el cariño respeto y el conocimiento de causa que tengo yo creo que ahí después no me gustaría ser director de algún conjunto de la categoría de Murga sobre todo que tuvieran que opinar o sea porque está hay alguno pero el contra como en todo Gardel tuvo contra tuvo tuvo contra Mazurkiewicz tuvo contra Manga tuvo contra Morena tuvo contra Victorino tuvo contra todos tuvieron contra ¿cuántos irían a la devolución? no no te dejan pasar no te dejan pasar boludo tendrían un programa para hacer conmigo no te dejan pasar gracias Natalia Gastón Carlos un placer como siempre abrazo grande ya guardo el próximo miércoles donde compañeros y compañeras empiezan a a mamitarse en esto que digo que la temperatura se va elevando bueno después de ese miércoles definitivamente turfísticamente hablando doblamos el codo gracias por todo a Sevita Música que nos puso al aire desde Enriqueta Conta Enrique 1250 por Sport 890 la radio deportiva del Uruguay esto es Colados al Camión el verdadero carnaval hasta el próximo miércoles nos estaremos reencontrando invitarlos para el sábado 5 Murguer Cantón en la cocina de Loli y el sábado 12 sí a bailotear un rato a cenar también el que quiera ahí en la cocina de Loli Millán en el sitio grande en el club de Ligón Mundial está ese día la decana y Marti Bañato para olvidarte bailotear hasta que las velas tardan chau chau besos grandes